En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Dijimos el último día que si queremos ser hombres de vida interior, si queremos guardar la presencia de Dios durante nuestra jornada, si queremos obrar con miras de fe, hemos de practicar el recogimiento de los sentidos, ese recogimiento interior, pero también de vez en cuando nos conviene practicar el recogimiento exterior de las actividades que cotidianamente tenemos que realizar. La práctica de los ejercicios espirituales, la práctica de un retiro mensual, así como en ciertos momentos de nuestras semanas y de nuestros días, guardar un tiempo para alejarnos del mundanal ruido y dedicarnos a escuchar a Dios nuestro Señor en la oración es fundamental para el crecimiento de nuestra alma. Allí donde hay ruido no está Dios, allí donde hay mundo no está Dios, allí donde hay criaturas no está Dios. Si queremos encontrar a Dios, hemos de buscarle en el silencio, en el recogimiento, en la oscuridad, en el ocultamiento, en lo apartado. Y esto es así porque el mundo es lugar de el príncipe de este mundo, en las palabras del Señor. Tenemos que estar en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo está gobernado por el padre de la mentira, por el mismo Satanás. Y esto no nos puede llevar, lógicamente, a desocuparnos de nuestras obligaciones, pues bien sabemos que ahí está el secreto de nuestra santidad. Dios nos ha puesto en el mundo y es aquí donde hemos de santificarnos. Pero cuidado, atención, que no nos contamine el espíritu del mundo. Por eso, dentro de nuestro plan de vida, ya sea el plan de vida diario, semanal, mensual, anual, hemos de guardar un cierto espacio de tiempo para este retiro exterior tan necesario, no solamente para el espíritu. Tristemente, hoy es tan necesario también incluso para la propia psicología, porque el estrés del mundo moderno ha trastornado al hombre. Y así están las cabezas y así está la sociedad de hoy, que ha perdido el rumbo. Vive en ese ritmo vertiginoso de actividad constante, es incapaz de reflexionar. Vive en el ruido constante y en la búsqueda de emociones y de experiencias vertiginosas. Hemos de buscar, si queremos, la salud del cuerpo y la salud del alma, esos tiempos de retiro exterior. Porque a través de ese retiro exterior, apartándonos de las cosas del mundo, se nos quitan también las ideas mundanas y el afán de las criaturas. Afán de las criaturas e ideas mundanas, que si no somos capaces de apartarnos de ello, muchas veces no sabemos distinguirlo, muchas veces no tenemos capacidad de discernimiento. Todos tenemos la experiencia como cuando nos hemos alejado de una realidad, hemos podido ver con claridad las cosas, hemos podido ver juzgar aquello que estaba aconteciendo, aquella persona con la que nos estábamos relacionando. Podemos tener un apartamiento y se ve mejor. Es como el águila que vuela tan alto y tiene una visión mucho más amplia. Y ahora, apartándonos, vemos que todo lo del mundo es basura. Como dice el apóstol San Pablo, todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de Cristo. Llamémosle basura y llamémosle transitorio, llamémosle pasajero y llamémosle nada. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Cuando nos retiramos exteriormente, cuando nos apartamos del mundo, se nos quita el gusto de las criaturas, se nos desprende de ella y, por tanto, nuestro corazón queda más libre para amar a Dios nuestro Señor. Esto es igual que la práctica del ayuno y de la abstinencia, incluso de esas otras penitencias de rechazo, de renuncia, de un bien legítimo. Pero sabiendo que así, apartando nuestro corazón de esas realidades, de esas criaturas, nuestro corazón está más libre para amar a Dios nuestro Señor, el único que merece ser amado. Y, finalmente, a través de la práctica del retiro exterior, llegamos a un estado de hastío del mundo y de las cosas criadas que podemos decir con San Pablo, el mundo es crucificado para mí y yo para el mundo. Yo estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí. Por eso, si deseemos buscar a Dios, si deseemos dearnos a Él y si queremos amarle de veras dentro y en medio de nuestras obligaciones, cada uno según nuestra vocación y nuestro estado, hemos de practicar ciertamente no solamente ese retiro interior, que lo hemos de hacer siempre que hagamos oración, sino también el retiro exterior para buscar a Dios y darnos a Él totalmente, desprendiéndonos de todas estas cosas de este mundo que con sus tentáculos quieren continuamente tenernos entretenidos en las cosas de aquí abajo que todas pasan, pues todas son vanidad de vanidades. Al celebrar hoy a Nuestra Señora, la Virgen de la Merced, para la redención de los cautivos que quiso instituir esa orden, le pedimos que nos libre, como decíamos en la oración colecta, de las dos peores esclavitudes, la esclavitud de Satanás y la esclavitud del pecado, en la multiformidad de sus apariencias y de sus concreciones. Que nos libre de la esclavitud del pecado, que es realmente esclavitud que nos lleva a la muerte y nos haga libres en la vida de Cristo, libres en la vida de la gracia, libres hijos de Dios y herederos del cielo. Que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.